Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya son las 8 de la mañana de este lunes 12 de junio, semana que empieza con lluvias, no tan intensas ni tan extensas por toda España. Se queda en el tercio norte peninsular. Estamos en ese bucle que consiste en que llegue el lunes y yo les diga, esta semana va a ser clave para esto aquí, para el otro allá, para lo demás allá, y bueno, sí, lo sea. ¿Por qué esta semana es interesante? Porque se constituye los ayuntamientos. Plenos en todos los ayuntamientos para un tema que no es menor. Desde luego, donde haya ganado alguien por mayoría absoluta no hay discusión. En los demás lugares, pues pactos aquí, pactos allá. En muchos sitios, el Partido Socialista o Partido Popular tiene mayoría absoluta, en otros no, pero tiene margen suficiente para poder gobernar en solitario. Por ejemplo, el PP piensa eso en Sevilla, Zaragoza, Valencia, Alicante. Sin embargo, en otros hará falta el apoyo de Vox. Lo bueno que tienen los ayuntamientos es que por ley está establecido que en caso de dudas, si no llegan a acuerdos, destaca, bueno, vota o gobierna la lista más votada. Se debe dejar votar, gobernar la lista más votada. ¿Dónde está la cosa con más interés? En Barcelona, por ejemplo. El resultado ha sido muy fragmentado y, curiosamente, el Partido Popular, que tiene cuatro concejales, puede acabar siendo árbitro en la alcaldía que disputan Trías, el independentista Trías y el socialista Collboni. Y ahí, pues el Partido Popular dice, si apoyo a uno, me dirán que estoy apoyando. O sea, si me voto a mí mismo y dejo abierto el paso a Trías, dirán que estoy dejando el paso abierto al partido de Puigdemont, los independentistas, tal. Si lo hago con Collboni, dirán que lo estoy haciendo porque dejo el paso a Colau, y que seguramente irá de la mano de Collboni. O susto o muerte. Cada uno tendrá que elegir. La derrota electoral de mayo ha ensombrecido las expectativas de la izquierda ante los comicios del 23 de julio. Hoy GAT3 publican a veces su primer sondeo tras las elecciones municipales. Se acentúa la ventaja del PP sobre el resto de formaciones. Bueno, esto, saben ustedes, son fotos del momento. Quedan 40 días de campaña electoral. Estamos a 12 hasta final de mes, ahí, 18. Y 23, casi 40. Con la jornada de reflexión, 40. En 40 días las cosas cambian. Una semana de campaña hecha con la cabeza y con cuatro o cinco circunstancias que te apoyen, puede cambiar el signo. No sería la primera vez que pasa de una votación. Así que, cuidado con eso. Los que crean estar eufóricos porque las encuestas le dan la victoria, yo me palparía primero la ropa. El ánimo, por ejemplo, ¿dónde están los ánimos ahora mismo más encrespados? En la izquierda extrema. La izquierda, la extrema izquierda, los comunistas de toda la vida. Porque, ya saben ustedes, que tanto Sumar como Podemos han entrado en serio conflicto y Podemos se va a diluir directamente en las listas de Sumar. Pero no se engañen con estas cosas porque es el enésimo cambio de ropa que hace el comunismo en su historia. El comunismo tiene que superar una historia atroz que tiene y que arrastra desde su génesis. Por eso cada cierto tiempo aparenta una mutación o se disfraza para disimular. Y ahora es lo mismo, Sumar y Podemos. Es exactamente lo mismo. En Sumar están los mismos que estaban en Podemos hace unos días. Y en Sumar, los que gobiernan eso son los de Izquierda Unida de toda la vida de hace 30 años. Al comunismo, cuando la gente lo cala y le da la espalda, pues utilizan otra etiqueta. Si ahora animalistas, feministas, ecologistas, todos los istas que ustedes quieran. Pero son los mismos de siempre. Y ahí sigue igual una cosa, lo de las purgas. Miren, a Irene Montero y a Pablo Iglesias les han purgado igual que ellos purgaron antes a todos los demás. Y en el Partido Socialista, bueno, han aprobado por unanimidad, pero sin acuerdo las listas. El Comité Federal aprobó listas que les presentó Sánchez. Pero ha habido dimisiones en Ávila, Zaragoza, Teruel, por el dedazo de Ferraz. Cuando decimos Ferraz, es la calle Ferraz, la sede donde está el PSOE. Se ha llevado por delante la decisión de los militantes en primarias. Algunos anticipan que ese movimiento es el anuncio de que Sánchez espera seguir controlando el partido aún después de la derrota de Julio si se produce. Los medios han comenzado ya las quinielas sobre la sucesión de Sánchez. Algunas que son Pachi López, Pilar, Alegría, que si eso es lo mejor que el PSOE tiene que ofrecer, realmente la situación es desesperada. Realmente desesperada. En el PP, si hoy se asoman a los medios, verán que todos cuentan los planes de Feijó, los equipos de Feijó, las promesas de Feijó, que si va a bajar impuestos, que si dará prioridad a las reformas de la justicia. Miren, mal harían los de Feijó en relajarse mirando las encuestas. Y peor harían aquellos votantes que consideren que el trabajo de liberarse de Sánchez ya está hecho. Cuarentos días. Cuarenta días son muchos días en política. Es cierto, el PP puede ganar las elecciones con autoridad. Pero también que no sea capaz de gobernar. porque si Sánchez puede, va a sumar todo grupo, grupito, grupúsculo, diputado, suelto, que encuentre en el camino para seguir en el poder. Pero sobre todo sumará con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu. Y ya sabemos lo que ha significado esa factura para España en esta legislatura. Hace falta que se lo recuerde, pues eso, indultos a golpistas, desaparición del delito de sedición, traslado masivo de etarras al país vasco, cesión de competencias de presión, es decir, al gobierno vasco le das la llave, yo te mando los etarras y luego te doy la llave. Tú abres la celda y tú sabrás qué hace con todos estos. Cuidado con esas alegrías o esas, como les decía antes, euforias, porque eso normalmente trae disgustos. Bueno, y el gobierno ha vuelto a sacar el comodín del Valle de los Caídos en precampaña electoral. Saben ustedes que sacó a Franco, luego indujo a que sacaran a José Antonio, su familia, y hoy abre la precampaña con la exhumación de restos para atender la reclamación de 128 familias. Claro, en los osarios del Valle de los Caídos hay restos de más de 30.000 personas. Identificar, localizar los restos de estos 128 pues necesitará un equipo de técnicos forenses, arqueólogos, genetistas. Yo no sé cómo son las tumbas del Valle de los Caídos, que están a los lados del altar mayor. Y yo no sé si echaron allí de golpe o cada uno tendrá su sitio y su plaquita y su recuerdo, que a lo mejor no, porque las condiciones en las que se enterró a la gente en el año 36, 38, 39, 40, son muy distintas a las que se entierran. Pero ya veremos. Y estos días se cumple el aniversario de la crisis con Argelia, provocada por el cambio de postura de España sobre el Sáhara, que decidió Pedro Sánchez sin conocimiento, sin apoyo de nadie, sin mayoría en el Parlamento, Argelia suspendió el Tratado de Amistad y Cooperación, las relaciones comerciales y así siguen con graves consecuencias para las empresas españolas que operaban allí. Y mientras tanto, Omar Ruecos, el gran beneficiado, sigue bloqueando la apertura de las fronteras de Ceuta y Melilla. A pesar de que eso estaba acordado, decía Álvarez, muy ufano, para el mes de enero del 2023, estamos en junio y todavía siguen mareando la perdiz. Bueno, las cosas que pasan, ¿verdad?